Música Bueno, hacía muchos años, comenzó aquí al lado, en el parque además Comenzó yo te diría un año antes, en el año 80 Cuando el Rally Isla de Tenerife, que vinieron los dos estratos Eduardo Balcázar y Jorge Valgratión Pues uno de mis hermanos fue a ver lo que era mayor que yo Y bueno, cuando vino, lo que contaba, las sensaciones, lo que tal Aquello, un niño de 15 años, que tenía yo en aquella época Pues me despertó la curiosidad, que es lo mejor que se puede hacer con los niños Estimularles la curiosidad Y efectivamente, ese mundo me llamó mucho la atención Y empecé a seguirlo Ya al año siguiente, vine yo a la salida Perdona, en el año 80 ya vine yo también a la salida Yo vi la salida del Rally aquí con los dos estratos Y ya a partir de ahí me enganchó El año siguiente ya vine también a la salida del famoso Rally Isla de Tenerife del 81 Que probablemente decir el mejor es decir mucho En cualquier cosa en la vida Pero uno de los mejores rallies que hemos tenido en la historia De Tenerife y de Canarias Aquel Isla de Tenerife del 81 La parrilla de salida hay que verla Zannini, Ali Cridel, el campeón de Bélgica Que se pegó un leñazo en el bailadero en la segunda curva ¿Te acuerdas? Con un 4-score, un pepino de coche Después Bagration, Benny Fernández Painter y Cala con el score de Rossmann Medardo, Lamberti, todos, el Pichote Todas las aurías de Talbot 4-2-4 de aquella época Bueno, era una época en la que el automovilismo era otra cosa Y a partir de ahí, pues me enganché Lo siguiente era ir a las carreras Porque en mi familia nadie Primero que mis hermanos estaban estudiando fuera y demás Mi padre no le gustaba Y no tenía yo tampoco contacto con ese mundo Entonces lo siguiente era ir a las carreras Que era lo que me gustaba Hice prácticamente de todo efectivamente Y empecé, vi que el COA publicaba en el periódico Un curso para cronometrador Y me apunté, me apunté Yo antes, antes de hacerme cronometrador Cipriano Elegía los rallies que eran cerca de Santa Cruz Fundamentalmente, el rally ciudad de Santa Cruz Yo me pertrechaba con mi bocadillo Mi botella de agua, la radio y tal Me iba en guagua hasta San Andrés De San Andrés hacia el bailadero Hacía dedos Y alguna moto me remolcaba para arriba y tal Y allí me quedaba todos los días Como eran bucles que se pasaban dos, tres veces Pues me quedaba viendo el rally allí Con mi emisora de radio, mi cuaderno Para ir apuntando las cosas y tal Y siempre luego conocí a alguien que me traía Luego de regreso para Santa Cruz El siguiente paso fue copiloto ¿Cómo? Copiloto, yo debuté con Antonio Moreno Con Antonio Moreno Hice cinco o seis carreras con él Hicimos rallies de la Copa de España En el año 84 Rally de Jerez, Rally de San Froilán de Lugo Y 84 y 85 Esos dos años Y después luego salte al lado de José Luis Rivero Porque Juan Cruz había tenido el accidente Aquel que Juan Cruz, que en paz descanse Buen amigo Que le dejó muchas secuelas en la mano Y coincidió en aquel momento Que Juan no podía acompañar a José Luis Hice radio también En aquella época Pues lógicamente te tocaban de varios sitios Hice información en la antigua radio popular Con mi buen amigo Pepe Moreno Transmitimos rallies desde arriba, desde la laguna Y luego donde más radio hice Fue aquí en Santa Cruz Con Radio Cruz Tenerife En la Avenida Naga Copi, que está aquí también Copi, que fue el que creó El Fantástico Mundo del Motor Cuando él se fue ya No me acuerdo si fue al Campeonato de España O al Campeonato del Mundo Pero ya no podía Eran dos programas semanales Y me llamó y me la ofreció Oye, yo no puedo seguir con esto Les he hablado de ti Si te interesa, pues lo sacas adelante Yo creo que no cambiaría la vida que he tenido Hasta ahora Si pierdas lo de verdad, te lo digo Yo, hay que estar satisfecho con lo que uno tiene Hay que dar gracias a Dios por lo que uno no tiene también Y no, yo creo que he sido feliz con la vida que he tenido Y me ha gustado haber hecho todo lo que he hecho No entraste nunca en ninguna escuela Bueno, que los vivos rockeros nunca mueren Que la época fue maravillosa Que si hay un presente es porque hubo un pasado, sin duda Y que desde el presente salimos hacia el futuro, hacia adelante Ahora son tiempos malos Son tiempos que estamos todos un poco preocupados por otras cosas Que no son el automovilismo Sino la economía, la sociedad Un poco la crisis esta sanitaria que vivimos Pero vamos a salir de esto seguro En poco tiempo además Veremos que la situación es distinta Que sigan manteniendo la afición por el automovilismo Y los buenos recuerdos Me encanta cuando las diferentes páginas que hay de Facebook Pues se pone una foto Y empieza la gente a opinar Y yo alucino de todo lo que recuerda la gente Y de los grandes aficionados que hay